Lo que presentaremos hoy día son los tres, pero curiosamente son cuatro, son cuatro músicos, uno de ellos es Hijo de Ángel Parra. Yo sé que su música les va a gustar muchísimo. Es la tequila nacional para este fin de semana. Estos son los tres. Son un nuevo conjunto nacional que se lanza al mercado bajo el sello Alerse. Tienen grandes ambiciones en cuanto a su proyección en la música nacional. Han estado trabajando hace tiempo y según ellos han definido bien su estilo, aunque hacen todo tipo de música. Sus integrantes son Álvaro Enríquez, guitarrista y cantante, rostro conocido para quienes hayan atendido a la música de La Negra Esther. En el bajo eléctrico y contrabajo está Roberto Titay. En batería participa Pedro Grin. Y en guitarra también está Ángel Parra, hijo. Como éramos tres y no nos gustaban los nombres largos, decidimos ponernos los tres. Los otros nombres eran muy complicados. Yo me salí del grupo de Kiruza para meterme con ellos y estoy bien contento. Música de todo, blues. El blues también. Hay una cumbia reggae. Así que también hay influencias cumbísticas. Eso es lo que más nos gusta y lo que más tocamos es música popular. No somos investigadores de música popular, pero nos gusta, nos gusta todo. Las cuecas, tocamos cuecas también, tocamos... Bueno, no con los tres, pero podemos tocar cuecas. La calidad de los textos también. O sea, lo que siempre se habla en todo. O sea, amor, odio. Historia a veces alguna, como narraciones cortitas. No sé, no son cuentos, pero habla de eso. O sea, no somos ni un grupo de protestas, ni nada de eso. Pero siempre son letras de interés. O sea, las letras van relacionadas con Álvaro, que son... Igual su sentir, de repente ha tenido su depresión en las plasmas, en las letras. Bueno, hay algunas, por ejemplo, que hablan sobre... Hay una que se llama Pirata, que habla sobre los sellos discográficos, que no está grabada. Y donde decimos los nombres de los sellos y todo, o sea, los nombramos y... Y los maldecimos. Y los maldecimos, claro. O sea, como tratándolos de piratas, porque realmente son piratas. Donde en una parte de la letra yo digo, 90 para mí, 5 para ti. O sea, 5 para el artista, obviamente, y 90 para el productor. Que así es como son los tratos en casi todos los sellos discográficos. No solo acá, sino que del mundo. Y no es una denuncia, es como un chiste pesado, así, para los productores. Y esa onda. ¿Y las baladas de amor son baladas de amor? Bonitas, poesía. Bonita música. Me da un poquitito de pimenta, pero... Claro, tristona. Claro, tristona, sí. Nosotros queremos que nos escuchen nomás, nada más. Y que saquen sus propias conclusiones si les gusta, si no. Nada más. A mi modo de ver, el producto que nosotros estamos entregando. Que yo sea como sea, da lo mismo. Pero lo importante es que la música siga siendo buena. Y pienso que somos... Vamos a ser el primer grupo en mucho tiempo que sea de calidad de verdad. O sea, que tenga buenas letras y buena música. El primer grupo de música popular en Chile que sea realmente bueno. ¿Entienden? Y... ¿Entienden? ¡Gracias!